Tú eres la triste caída de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y de mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no esté. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable.